Samuel 20 Samuel 20 David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra el sacrificio anual de toda la familia 7 21 25 40 dio Jonathan sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo, anda, llévalas a la ciudad 41